¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! ¿Todo el mundo tiene preparada la canción? Pues vamos a ello. Igual la hacemos dos veces porque a la primera no sale perfecta. Una, dos y tres. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo que decide acoger. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor. Es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás a nuestra causa, ven y canta junto a mí. Tras esa alambrada hay un mañana que vivir. Si viven esclavos o libres depende de ti. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo que decide acoger. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor. Es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Ven dispuesto a trabajar, hay una causa que ganar. Muchos hoy van a morir, estás dispuesto a dar y dar. Tu ayuda en las calles de Europa por la libertad. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo que decide acoger. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor. Es que el futuro nacerá cuando salga el sol. ¡Vamos! Bueno, nos ha quedado tan maravillosa que no vamos a repetir. Muchísimas gracias a todas y todos y sigamos luchando porque esto no quede en la indiferencia. Que sabemos cómo está la cosa, que sabemos que la gente se ha ido olvidando. Pero no podemos dejar esto aparcado porque es un drama, una vergüenza que pasará a la historia. Muchas gracias. 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 Gracias.